Hoy 5 mejores juegos para aprender historia y cultura increíblemente recomendados. Hoy día ser un jugador constante de videojuegos es sinónimo de ser una persona desobligada o con muchas cosas por desatender. Y aunque mucha parte de esto es verdad, ciertamente existen videojuegos que contienen una jugabilidad y un contexto increíblemente diferente a todos los demás. Y ciertamente hoy hablaremos de estos videojuegos que son muy precisos y pican, por alguna manera decirlo, disparan tu imaginación y curiosidad por investigar la historia. A la vez de que son unos educadores invaluables a la hora de aprender sobre la tan preciada crónica que nos precede a todos. Te aseguro que con estos videojuegos aprenderán mucho más de historia que en el colegio. Y en este caso, tratándose del canal Q's Channel, hoy hablamos de mis juegos históricos favoritos, que como digo, es simplemente mi opinión. Y hay muchos juegos más que podrían aparecer, pero eso será en otro video. Así que sin más, comencemos. Número 5. Age of Empires 2 Comenzamos con un clásico imperdible. Age of Empires 2, lanzado el 30 de septiembre de 1999, Desde ese día, no ha dejado de encantar a generación tras generación de jóvenes y también a algunos viejos jugadores. Con su increíble jugabilidad que revolucionó por completo los juegos de PC. No solo es encantador por el hecho de tener que construir un imperio y combatir contra los demás. Sus increíbles campañas y variabilidad de soldados hacen de este juego sencillamente épico. Y más que nada, los elementos históricos que contiene hace que uno se pregunte mucho más acerca de las civilizaciones con las que está jugando. Y sobre qué pasó realmente en la campaña que uno acaba de ganar. Ciertamente, este juego no necesita presentación y tenía que aparecer forzosamente en esta lista. Número 4. Age of Mythology Volvemos nuevamente con un clásico que no deja de encantarnos. Hechos Mythology, lanzado en el año 2002 por Microsoft, es un juego realmente imperdible que te atrapa a la primera vez que lo miras. Se preguntarían por qué hablo de este juego, ya que se basa principalmente en mitología. Y bueno, ciertamente la mitología es parte de la cosmovisión que se tenía en una civilización sobre el universo. Y por lo tanto, la mitología es parte imperdible de la historia. Así también se mezclan partes de historia, ya que la antigüedad tendía a mezclar los mitos con las crónicas escritas como reales. Age of Mythology es un juego que por su jugabilidad, y más que nada, la adición de seres mitológicos te atrapará increíblemente. Y por supuesto, aprenderás sobre mitología muchísimo más que en cualquier colegio. Número 3. Empire in Heard El tercer juego que está en la lista es Empire in Heard. Especialmente, este juego me da mucha nostalgia, ya que fue mi primer juego de estrategia en tiempo real en PC. A diferencia de los demás, este no se centra en la edad clásica medieval, o la mitología, sino que va desde la edad más arcaica del ser humano hasta la mismísima época espacial. Por lo cual, las partidas de este juego, si es que vas en serio, tienen a ser muy largas. Y si quieres avanzar de edad hasta la última, eso representa un verdadero gasto de tiempo. Más que nada, las campañas de este juego, por supuesto, son históricas, y tienen un aire en extremo interesante, ya que muchas de ellas no se apegan a la historia como tal, sino que le dan la oportunidad al jugador de que pueda crear una realidad alterna a lo que realmente pasó, como una ucronía. Además de este increíble detalle, el juego es increíblemente apegado a las crónicas históricas, con muchos documentos que podrías leer por tu cuenta de las campañas. Este juego, te diré que te hace especialmente sentir la emoción de la batalla, y querer ganar el juego como si tú fueras el mismísimo personaje que la protagoniza. Un juego que te encierra y te hace sentir la historia como tal. En el segundo puesto tenemos a Age of Empires III, por supuesto, y mejor conocido como Edad del Imperio III en español. Este increíble y hermoso juego con su jugabilidad en extremo fácil y dócil de dominar, con unos gráficos tan únicos que hacen a este juego una joya, nos presenta la realidad y el escenario de lo que representó la conquista del Nuevo Mundo y otras partes del mundo no occidentalizado durante el Renacimiento Imperial, la Edad Industrial y otras épocas alternas. Cabe recalcar que este juego, por si fuera poco, cuenta con dos expansiones. La primera es World Shifts y la segunda de Ancient Dynasties. El primer juego cuenta con una historia alterna dentro del contexto histórico del Nuevo Mundo, y las otras dos expansiones cuentan con historias de personajes dentro del rigor histórico que hablan por sí mismas. Podrás decir mucho más sobre este increíble juego, que te mete de lleno y te hace ver cómo cada civilización e imperio tenía sus debilidades y fortalezas, parte de su dialecto, parte de sus elementos únicos, y por si fuera poco, existe la opción de rebelarse y convertirse en un país nuevo de las colonias occidentales, ya sea como el caso de los Estados Unidos o el mismísimo México. Como he dicho, podrás decir mucho más acerca de este increíble juego, con el que aprenderás muchísimo de historia, más ahora debes descubrirlo por ti mismo. Número 1. Rome Tunnel World. Si alguno de ustedes llevan siguiéndome algún tiempo, podrán intuir que este juego estaba en el primer lugar. Y así es, hoy hablaremos de Rome Tunnel World, este juego creado por Creative Assemble, una desarrolladora británica. Sencillamente es una historia que ha perdurado a través de los años, y sencillamente este juego apareció y lo cambió todo en la historia de los juegos históricos, y sobre todo, en los juegos de estrategia en tiempo real. Sencillamente nos plantea una jugabilidad tan realista y tan retadora hacia nosotros, que trata de emularnos como generales. Y personalmente, sé que muchos, y no solo yo, sencillamente se enamoraron de este juego que se basa en el periodo clásico del Imperio Romano. Y este debe expandirse a toda costa a través de muchos enemigos a su alrededor. Y por si fuera poco, también es posible jugar con todas y cada una de las facciones. Cada una con sus guerreros únicos y su historia en general. El realismo táctico de este juego sencillamente es impecable para haber sido desarrollado en un año como 2004. Aunque Creative Assemble había creado dos juegos anteriores a Rome Tunnel World, este es el que vino a ganar el corazón de muchos chicos durante muchos años. Hay juegos posteriores increíbles que desarrolló Creative Assemble posterior a Rome Tunnel World, pero hoy he decidido hablarles de este que lo cambió todo. Y por supuesto, si lo estás pensando, claro, aprenderás de historia en este juego como no te imaginas. Y esta ha sido la lista de juegos que recomendé. Como lo he dicho, hay muchos más, pero hoy me limité a nombrar estos que son muy especiales. Te diría que son muy fáciles de descargar. Así que, si quieres animarte a jugar uno, adelante, te divertirás y aprenderás algo. Si te ha gustado mucho el contenido de mi canal, no olvides pasarte por mis demás videos. Y si así lo quieres, suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos después con más contenido Shidorri. Hasta luego.